El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Es un día que promueve la abstinencia del consumo por lo menos 24 horas. Hay llamados, sobre todo para las nuevas generaciones y para que los medios de comunicación no difundan publicidades. Todos los 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial Sin Tabaco para resaltar los riesgos que trae consigo el consumo de este producto. Este año, el tema que propuso la Organización es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. En Latinoamérica, países como Venezuela...